Cinco bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar Cuatro bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar Tres bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar Dos bebés saltaban en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar Un bebé saltaba en la cama Él se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor contestó En la cama no deben saltar ¿Puedo comer una galleta? No ¿Puedo comer una hamburguesa? No ¿Puedo comer pizza? No ¿Puedo tomar un licuado? No, 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 no Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No ¡No, no, no! No ¿Puedo comer un pastel? No Un vaso de leche Un poco de azúcar En la licuadora y... No, no, no Un poco de pan Punto mermelada Queso hay que ponerle y... No, 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 no Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer un...? No ¿Puedo comer un...? No No, no, no Ma, ma, ma Chom, chom, chom Danos ya Yum, yum, yum Ma, ma, ma Chom, chom, chom Danos ya Yum, yum, yum Me despertaste Y me duchaste Fui a la escuela Por horas y horas Subí al autobús Y yo me porté muy bien Tomé lecciones Limpié mi habitación Hice tarea Escribí el ABC Guardé juguetes ¡Hice todo ya! Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso Mami, mami, mami Mira mi barriga Está tan vacía Dame algo sabroso ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer una...? No ¿Puedo comer unas...? No ¿Puedo comer un...? No 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 No, no, no ¿Podemos comer espinacas? ¿Están listos para divertirse? ¡Claro que sí! ¡Esto es muy emocionante! ¡Vámonos! Camión de bomberos avanzando va Tus ruedas van girando ya El camión de bomberos avanzando va Por toda la ciudad ¿Ahora qué te parece si jugamos? Escucho, escucho con mis oídos Algo que suena como... Yo también lo escucho Hace... ¡Hay que cantar! La sirena del camión hace uu-u-u Uu-u-u-u La sirena del camión hace uu-u-u Por toda la ciudad Escucho, escucho con mis oídos Algo que suena como... ¡Hace splash, splash, splash! ¡Yujú! La manguera del camión hace splash, splash, splash Splash, splash, splash Splash, splash, splash La manguera del camión hace splash, splash, splash Por toda la ciudad Escucho, escucho con mis oídos Algo que suena como... ¡Oh! Es... Swish, swish, swish Los limpia parabrisas hacen swish, wish, wish Swish, wish, swish Swish, wish, swish Los limpia parabrisas hacen swish, swish, swish Por toda la ciudad El bombero del camión hace shh, 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 shh El bombero del camión hace shh, 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 shh Por toda la ciudad Las ruedas del camión girando van Girando van, girando van Las ruedas del camión girando van Por toda la ciudad ¡Esto fue muy divertido! ¡Sí, así es, lo fue! ¡Gracias, señor bombero! ¡Gracias, señor bombero! ¡Duru, turu, 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 tur A bailar turuturutu, a bailar turuturutu, a bailar turuturutu, a bailar, 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 turut El hermano tu turutú, tiburón tu turutú, el hermano tu turutú, tiburón La pelota tu turutú, lánzala tu turutú, no dejes tu turutú, que caiga ¡Ahí! La hermana tu turutú, tiburón tu turutú, la hermana tu turutú, tiburón Tómate turu turu tu, una foto turu turu tu, tómatela turu turu tu, clic 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 Es el fin Es el fin Es el fin Mami, puedo ir con Sara Después de la escuela hoy Prometo llegar a tiempo a cenar Mami, dime que sí Quiero decir sí, pero un desastre hay aquí Mami, por favor No Tienes que limpiar este desastre antes Está bien, lo haré Mami, podemos ir al patio Es tan soleado hoy En los columpios y el arenero Mami, dime que sí Digo que no, solos no irán Mamá, por favor No Iremos todos juntos al patio de juegos Y a salvo estarán Sí ¿Puedo tomar un helado? ¿Puedo tener este juego? ¿Puedo tener un cachorro? ¿Me puedo dormir tarde? Mami, podemos ir con Jackie Su fiesta es a las seis La casa limpiamos Hicimos tarea Mami, dinos que sí ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias, mamá! Apresúrense todos Iremos a un divertido paseo ¡Es hora de otra aventura! Todos abróchense los cinturones Las ruedas van a girar Las ruedas del autobús girando van Girando van, girando van Las ruedas del autobús girando van Por toda la ciudad Vamos a jugar Veo, veo con mis pequeños ojos Algo que comienza con M ¡Oh, oh! ¡Yo sé! ¡Es un mono! ¡Correcto! El mono del autobús charlando va Charlando va Charlando va El mono del autobús charlando va Por toda la ciudad Muy bien, mi turno Veo, veo con mis pequeños ojos Algo que comienza con G ¡Oh, oh! ¡Lo sé, lo sé! ¡Es un gato! ¡Es correcto! ¡Woohoo! El gato en el autobús Hace miau, miau, miau Miau, miau, miau Miau, miau, miau El gato en el autobús Hace miau, miau, miau Por toda la ciudad Aquí va una más Veo, veo con mis pequeños ojos Algo que comienza con L Mmm, déjame ver ¡Ajá! ¡Lo tengo! ¡Es un león! Son puntos para ti ¡Es nuestro amigo el león! El león en el autobús ¡Rugiendo va! ¡Rugiendo va! ¡Rugiendo va! El león en el autobús ¡Rugiendo va! Por toda la ciudad ¡Rugiendo va! ¡Rugiendo va! Los animales del autobús ¡Alegres van! ¡Alegres van! ¡Alegres van! Los animales del autobús ¡Alegres van! Por toda la ciudad Las ruedas del autobús Las ruedas del autobús Girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús Girando van Por toda la ciudad Me duele mucho Uh, 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 uh Me lastimé la rodilla ¡Auch! Con agua te enjuago Agua, agua ¿Por qué usas agua? Para limpiar Abra una banda Banda, banda Beso en la frente ¿Eso te ayudó? ¡Sí, mami! ¡Estoy mejor! ¡Gracias! Me duele mucho Bú, 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 bú Me lastimé Me lastimé No se siente bien Hielo usaremos Hielo, hielo ¿Por qué usar hielo? Así no se hinchará Ahora una banda Banda, banda Te beso en la frente ¿Eso te ayudó? Sí, papá Sí, papá Estoy mejor ¡Gracias! Me corté el dedo El dedo El dedo Lastimada Lastimada Ella está ¡Sangre! ¡Uuuh! Lo envolveremos Con una toalla Presiona bien Por un minuto O dos Ahora una banda 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 Beso en la frente ¿Eso te ayudó? Estoy mejor ¡Gracias, mamá! A revisarlos Búbú Búbú Ahora no lloran ¿Cómo están? Bien, nos sentimos Mucho mejor Gracias, papitos Por ayudarnos La, 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 la La, la, la La, 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 la La, la, la La, la